Música Pues simplemente estamos aquí celebrando un aniversario más del nacimiento de un gran mexicano, Vicente Lombardo Toledano, y que abarcó muchos aspectos de la vida de nuestro país. Y no se puede hablar de política, sobre todo en el siglo pasado, sin mencionarlo a él. Yo creo que él marcó la vía mexicana hacia el socialismo, partiendo de la Revolución Mexicana. Yo creo que México está en este momento en una agitación. ¿Han seguido trabajando? Sí, absolutamente, sí. Con registro, sin registro. El acuerdo es seguir laborando por principios, ¿no? La ideología nos permite esa labor. Bueno, ¿cuál es la situación que se encuentra en el país, como haciendo conciencia con sus antiguos militantes y con los miembros que se han estado sumando a este instituto? Bueno, la situación del país es muy delicada, ¿no? No obstante, tenemos confianza en que Andrés Manuel López Obrador saque adelante las cosas, ¿no? Porque la derecha se está preparando y la derecha está expectante a ver qué errores se cometen para avanzar. Pero la derecha no va a triunfar, no va a triunfar de ninguna manera. No obstante, que le estén inyectando mucho dinero, muchos acuerdos para favorecerlos. Pero la derecha está condenada al fracaso y la perspectiva es de que México mejore su situación y las medidas que están adoptando tenemos confianza en que van a salir adelante. Bueno, hay un movimiento de la juventud muy importante que está confiada y está peleando porque el futuro le corresponde y quieren asegurar ese futuro en mejores condiciones de las que estamos ahora. Y eso es muy halagador porque no están dispuestos a que la situación siga como está. Ya basta de vicios, de delincuencia, de privaciones. Ahora creo que el futuro debe estar luchando por un futuro mejor desde el punto de vista de los principios para ver qué le conviene más. Y creo que nos conviene más no el camino que marca la derecha y que marca, como dice López Obrador, la mafia en el poder, hemos visto la corrupción tan grande como Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad y otras muchas empresas que eran del Estado han ido a la basura o a negocios particulares. Y eso no puede seguir así, de ninguna manera. Tenemos confianza en que las cosas van a mejorar y si no, seguiremos luchando por ellas. Gracias.